... Bien, lo que nosotros practicamos acá en el gimnasio es kickboxing y full contact. Son deportes marciales o deportes de contacto, ¿no? Se trabaja con manos o con piernas. Salute y Iván Morales. ¡Suscríbete y activa caja nuestros campos. ¡Adforte y activa! ¡No sé nada más! ¡Buenas más! ¡No compadres! ¡Suprisa! ¡Dea bestia! ¡inos sieteganítos! ¡Suscríbete y activa la campanita para eliminar más colossal. ¡MBство de TVs fuéste de帣ista Fอยte de nuestros campos Mavías a estatus de la segurança Gracias por ver el video.